Muy buenos días, país. Bienvenidos a los avances informativos. En las noticias vamos de inmediato con John Guzmán. Así, mediaciones del Tribunal Supremo Electoral. Allá se va a llevar adelante un importante reunión. John, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Buenos días. Te comento que habría comenzado ya esta reunión entre los vocales del Tribunal Supremo, precisamente, y algunos representantes del sector político. Nosotros hemos podido conversar con representantes, por ejemplo, del Movimiento del Socialismo y también de la Alianza Juntos, que han ingresado a esta reunión, que entendemos no habría más de representantes políticos, para hablar sobre el tema de la postergación de las elecciones. Ellos han entrado con una línea de escuchar, primeramente, la propuesta del Tribunal Supremo y, posteriormente, también dar algún tipo de sugerencias, pero que conoceremos al final de esta reunión. Muchas gracias, John. Vamos a estar al tanto de los resultados de esta reunión. Desde la Fiscalía Departamental de La Paz, a esta hora, informa Joana Cárdenas. Informar a toda la ciudadanía que, por disposición del Fiscal General del Estado, es que se han suspendido todo tipo de atención en el Ministerio Público. Pues, recordemos que hay personas que tienen que venir a firmar algún biométrico. Esta atención también se ha suspendido. No hay funcionario que va a atender. Sí hay fiscales de turno que van a coadyuvar en la labor que se realice durante estas jornadas con acciones directas, pero la atención en tema de biométricos o, tal vez, seguimiento a algún proceso que tengan que hacer, usted va a ver que la Fiscalía está cerrada hasta el 5 de abril. Gracias a Joana, en la Ciudad de La Paz, esta mañana se ha registrado un accidente de tránsito. Una persona ha resultado herida. Los detalles con Víctor Hugo Rojas. ¿Cómo están, amigos? Se vive la primera jornada de la semana con cuarentena total en todo el país. En la sede de gobierno, a primera hora de la mañana, se ha suscitado un siniestro vial donde un minibus, un vehículo de transporte público en contraruta, ha impactado contra un vehículo oficial. Lamentablemente, se han registrado daños materiales en ambos vehículos, como también un daño en el conductor del transporte público que estaba circulando en contraruta y sin la autorización en una jornada de cuarentena total. Tomemos las previsiones y evitemos este tipo de desgracias. Bienvenidos hoy, 23 de marzo. En el país se recuerda el día del marzo, 141 años de la pérdida del litoral boliviano. Los actos protocolares en todo el territorio nacional se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus y la cuarentena total. Antes de esta situación, ya el pasado 14 de marzo, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de todos los actos escolares para esta jornada, con el fin de evitar la propagación del virus. Recordar que en 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que Chile no contrajo obligación legal para negociar nuestro retorno al mar. Sin embargo, según la Constitución Política del Estado, es un mandato y derecho irrenunciable volver a las costas del Pacífico. Autoridades en salud han informado sobre el tercer caso de coronavirus que se registra en el departamento de Cochabamba. Cintia Terrazas sacó los detalles. Según la información que tenemos, se trata de un hombre de 61 años que ha dado positivo justamente al coronavirus y este había contraído lo que es la enfermedad en un matrimonio. En una de las provincias justamente que se tiene de este departamento, se está haciendo la evaluación correspondiente a los invitados de esta boda que habrían asistido y habrían tenido contacto con una ciudadana española. Gracias a Cintia, en la Ciudad de La Paz, Graciela Reque informa desde la zona comercial de la Garita de Lima. Ustedes pueden ver una gran afluencia de gente. Lastimosamente la ciudadanía no está tomando en cuenta estas medidas de cuidado que se debe tener de un metro de distancia una persona con otra. Sin embargo, nos llama la atención alegremente de que algunas caseritas sí están teniendo los cuidados necesarios, como por ejemplo el uso del barbijo, el uso de los guantes, para hacer no solo el manipuleo de sus productos, sino también para tener contacto con aquellas personas, e incluso son ellas quienes les recomiendan la distancia que deben tomar a sus caseritos. Gracias, Graciela. En la ciudad de Trinidad, similar situación se está registrando. Rocío Hansen tiene el reporte. En estas horas de la mañana, las personas todavía siguen realizando las compras, incluso están aglomeradas en diferentes puntos para poder adquirir algunos productos, como por ejemplo en este lugar donde nos encontramos se precisa de bastante leche, es lo que ellos manifiestan por ese motivo, se encuentran aglomerados en este lugar. Y así, en otros lugares sucede lo mismo. Al parecer, esta norma, este decreto que se ha emitido no está siendo cumplido en su cabalidad. Gracias a Rocío. Hay más noticias en una hora. Permiso. Hay más noticias en una hora.